La novedad aquí en la 9 de julio es que ahora se dispuso un contracarril en la 9 de julio. Recuerden que está completamente cortada la mano hacia el sur y estaba totalmente habilitada la mano hacia el norte. ¿Qué fue lo que pasó ahora en los últimos minutos? Personal policial y de tránsito de la ciudad dispusieron que uno de los carriles que va hacia el norte circule de manera inversa hacia el sur. Por eso están reordenando el tránsito que viene desde Obelisco hacia Constitución, tomando uno de los cinco carriles que tiene la 9 de julio. Ahora por esos carriles que van hacia el norte circulan cuatro carriles hacia el norte y uno lo hace de contramano. Esa es la novedad en los últimos minutos. El contracarril entonces que ayer había funcionado durante algunas horas a la tarde, que ahora no estaba funcionando, pero que ahora redirigen el tránsito particular hacia el sur usando de contramano uno de los carriles que va hacia el norte. Mientras tanto, la 9 de julio, mano hacia el sur, está completamente cortada desde Avenida de Mayo hasta Belgrano. La calle Lima, que es la colectora, la paralela, también está completamente cortada a la misma altura desde la Avenida de Mayo hasta Belgrano, hacia el sur. Se puede circular, bueno, ahora por ese contracarril y también por las paralelas que van hacia el sur, las calles San José, Santiago del Estero, Ceballos y Solís. Y además está completamente cortada la Avenida Belgrano desde Entre Ríos. Se puede cruzar por las paralelas, pero no se puede avanzar hacia el bajo. Mientras tanto, los manifestantes, las agrupaciones sociales siguen instaladas acá. Ya habían estado un día la semana pasada. Dijeron que si no eran atendidos sus reclamos, iban a extender el reclamo y efectivamente así pasó. El contracarril empieza desde Avenida de Mayo hacia el sur, es la imagen aérea que estamos viendo desde el dron. Hay contracarriles en la 9 de julio. Este reclamo había empezado con una campe de un día la semana pasada. Si no eran atendidos, dijeron que iban a extenderlo a dos días y que pueden llegar a extenderlo más la semana que viene si continúa este reclamo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿De dónde son? ¿De qué agrupación son? Nosotros somos del movimiento Barrios de Pie, Libre del Sur. Nosotros somos de una zona de Soldati. Soldati, aquí de Capital. Sí, de Capital. ¿Qué es lo que están reclamando acá en la 9 de julio? Bueno, lo que realmente están venimos nosotros reclamando, lo que son los faltantes, lo que es la ministra que decía a nosotros, no nos da respuesta, lo que nosotros venimos a reclamar son los perseveros, que no son la leche, más que nada, que no nos brindan nosotros hace más de cuatro meses y eso venimos reclamando. Y aparte de lo que es el salario complementario, nosotros venimos trabajando con lo que es el salario complementario, lo que es lo que hacemos un índice. El salario complementario es lo que reciben los beneficiarios de los planes sociales. Sí. ¿Cuánto está hoy? En 7.500, pero en los 7.500 en sí no nos alcanza, porque tenemos, en sí nosotros también somos trabajadores, que realmente venimos trabajando, pero en sí los 7.500 no nos alcanza. En sí, con los planes sociales venimos nosotros haciendo un índice, realmente trabajando también con lo que es, más que nada, en lo que es salud, lo que son las vacunaciones y la malnutrición, que hacemos talleres y todo esto, lo que es también en el, en el uno que son los merenderos, también hacemos lo que son los apoyos sociales, más que nada para los compañeros y el apoyo escolar que venimos nosotros brindando para los chicos que realmente no se pueden sustituir, que a veces necesitan apoyos escolar, no se pueden sustituir, realmente pagar en una profesora particular que te cobra 250 pesos. ¿Cuánto al monto de los planes sociales, cuánto piden que aumente? ¿Cómo? ¿A cuánto piden que aumente el monto de los planes sociales? No sé, ahora vamos a ver qué respuesta ellos nos tienen en sí y bueno, y seguir, a seguir con esta lucha, porque realmente estamos con la crisis que el gobierno no se hace cargo de tantas cosas que vienen sucediendo dentro del país también nosotros, ¿no? Gracias, buen día. Bueno, parte del reclamo, aquí lo expresaba bien esta militante de Barrios de Pie, de Soldati, de la Capital Federal, que es por eso que están reclamando acá, y están, si vale la descripción, más estirados sobre la 9 de julio. No está tan compacta la manifestación o la concentración de la CAMPE como la semana pasada, pero sí ocupan más cuadras porque están más estirados, Adrián. Claro, también hay que tener en cuenta que las organizaciones sociales se dividieron en dos frentes. Hay algunas que están acá, por ejemplo, Barrios de Pie está fraccionada en dos sectores, y algunas organizaciones permanecen acá en la 9 de julio y otras se mudaron al Congreso. Sí.